Realiza un cuento de misterio o terror. Martes 14 de diciembre del 2021. Describe los elementos que utilizarás para escribir tu cuento de terror o misterio. Utiliza el siguiente formato. Género del relato. Terror. Título del cuento. Vas a escribir un título a tu cuento. En este caso, despertar de un sueño y vivir una pesadilla. Personaje principal. Vas a escribir el nombre a tu personaje principal. Su profesión. El escenario principal donde se desarrolla la historia. ¿Quién es el antagonista? Monstruo o elemento a enfrentar. Y la voz narrativa del relato. Si lo escribes en la primera persona, yo o en la tercera persona, él. Redacta a continuación tu cuento completo con base en los elementos anteriormente descritos. Después dibuja o pega una ilustración para tu relato. Recuerda que puedes utilizar dibujos. Puedes dibujar y pegar. Usar recortes y pegar. Usar impresiones y pegar. Y todo dibujo requiere color. Aquí hay algunos relatos que puedes escribir o también puedes modificarlos. También inventar el tuyo propio.